Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir, si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir contigo Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi rubi, rubi, bu Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje de venirte a mi casa Dejo un muñeco regalo que se le da su liberón, no llora, no llora Y en mi librete una canción que todos vamos a cantar, ahora Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, lava, lava, mágico, mi rubi, rubi, bu, bu, bu Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir, si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa a todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir contigo Si tú quieres cantar, te voy a enseñar, si puedes venir a mi casa Te digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje de venirte a mi casa Te pongo un muñeco, regalo, castellera, su liderón, no llora, no llora Que me librete una canción que todos vamos a cantar, ahora Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Chibi, 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 chapa, rubi, raba, raba, mágico Chibi, 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 chapa, rubi, raba, mágico